La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!